Yo sé que quieres volver No soy la misma de ayer ¿A quién podías joder? Ya no quiero más De lo que tú das Quédate con tu vida de falsidad Oh, oh, mujer, ¿dónde te estás? Agarra el rollo de boteca Hoy estoy hecho en la fiesta Solo los dos en invierta A mí no paro de escuchar tu voz Estoy tronchado, baby, watch y con vos Quiero ir yarte pa' mortis de calor Como Charlie del Novello, soy el hueco de los dos Yo soy como día y vámonos todo día No sé si eres solo mía Yo no, 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 yo, vida, su voz Quiero que vengas con tu show Que ya todo eso lo conozco yo Ya no quiero más de tu cuarto amor Ahora medio simple y sin sabor Vete con tu disparate Mi corazón por ti no late Llévate tu chocolate Tengo notas todas las veces que me fallaste Yo no paro de escuchar tu voz Estoy tronchado, baby, watch y con vos Quiero ir yarte pa' mortis de calor Como Charlie del Novello, soy el hueco de los dos Yo soy como guía, y vámonos todo guía No sé si eres solo mía, yo no te olvidas Vamos, mujer, ¿dónde te estás? Agarra el rollo de boteca Hoy soy el show en la fiesta Solo los dos en inglés En mi camino, paro de escuchar tu voz De hecho y tronchado, pecocho y con vos Quiero ir ande pa' motiv de calor Como Charlie de los velos, soy el rojo de los dos Soy como guía, y vámonos todo guía No sé si eres solo mía, yo no te olvidas Oh, 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 oh